Si un hijo está en Inglaterra y su mamá está en México, ¿cómo se llaman? ¿Inglaterra México? No sé. Pongan bien sentido lo que les digo. Ok. Si un hijo está en Inglaterra, su mamá está en México, ¿cómo se llaman? ¿Separados? ¿Es una grosería? No, va a ser grosería. ¿Iba a decir una grosería? No. No sé, no tengo idea. Mira, fíjate. Si un hijo está en Inglaterra, su mamá está en México, ¿cómo se llaman? No tengo idea.